¡Un, dos, tres, cuatro! Se presentó en el segundo desfile de carnaval en Acatlán, bandas musicales de Martínez de la Torre y Naulinco, con parsas, disfraces, caros alegóricos y bastoneras donde asistieron visitantes de los alrededores de Acatlán. ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!